La imagen del bárbaro del ritmo en la ciudad de Cienfuegos constituye parte permanente en la cotidianidad. Ahora, con la nueva marca, artículos para el hogar, instrumentos musicales, ropa, calzado, entre otros productos, formarán parte del legado del músico cienfueguero. La idea de la marca es potenciar el territorio y la comunidad desde Cienfuegos hacia Laja, con una triangulación económica que nos va a llevar hasta Zahua, Varadero, Habana, es decir, que va a ser potencialmente económica y beneficiosa para el territorio cienfueguero y lajero, que fue donde la ciudad natal de Berimoré. El Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local se une a la producción en masa de la marca. Con CIGEDER, que son los profesionales en este tema, queremos fomentar un proyecto de desarrollo local que se denominará Gestión del Desarrollo de la Marca Berimoré, que sería la parte administrativa, porque la marca como tal no tiene una parte administrativa, simplemente es representativa. Entonces, este proyecto nos facilitaría un grupo de marketing, un grupo de comerciales, económicos, gestores, recursos humanos, que potenciarían todos los productos, que son 890 productos en su cartera de negocios, y lo queremos como proyecto de desarrollo local para darle ese aporte territorialidad al territorio y a la comunidad, generando puestos de trabajo, generando ingresos. La figura de Berimoré constituye parte del patrimonio musical de la ciudad de Cienfuegos. La marca desarrollaría como proyecto local fuente de empleo, donde insertaríamos a las nuevas generaciones trabajando, ya sea bien en talleres de artesanía, en talleres de... en actividades que van dirigidas netamente a dar a entender y a conocer quién era Benny. Además, queremos hacer muchas más actividades a los niños también, donde los niños entiendan que Benny es como un símbolo de cubanía. La personalización de varios productos extenderá la imagen del bárbaro del ritmo entre el público.